La fiebre mundialista deja su marca en la piel. Los tatuajes se han multiplicado entre los argentinos, luego de que su selección lograra la ansiada tercera estrella en el Mundial de Fútbol. Me tatúa a Messi en señal de agradecimiento, ¿no? A Messi representa en realidad no solamente lo que es Messi, sino que representa lo que fue y lo que es este equipo. Los diseños varían y también su nivel de complejidad. Ariel eligió tatuarse una carta de cinco de copas por los cinco mundiales que jugó Lionel Messi, imitando los naipes españoles, pero con el capitán de la selección en el centro, besando la copa en alto. Decidí tatuar maleo porque nos dio la alegría más grande a todos los argentinos. Creo que lo merecía mucho y después de que no se le dio tantas veces se le pudo dar y es algo lindo. Para Alma, una joven de 20 años que juega al fútbol desde pequeña, su tatuaje partió de un gesto de rebeldía ante la adversidad. Fue una promesa del primer partido cuando perdió contra ella Saudita, que medio que todo el mundo le iba perdiendo fe y... Nada, yo dije que estaba segura de que iba a ganar y dije que si ganaba me tatúa la copa y me lo tatué con la fecha también. Aunque admite que le dolió bastante, afirma que no se arrepiente de su promesa. Será un recuerdo imborrable de la primera vez que vio a su selección levantar la copa del mundo. Tira. ¿Qué? 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 Gracias.